Gente, muy buenas a todos, espero que tengan un excelente fin de semana y como saben, todos los viernes aquí en República Manga te traemos las novedades manga de la semana y esta vez te voy a mostrar esta novedad publicada aquí en Argentina por la editorial Ibrea, Icky Towson, pero en su versión Remix así que quedate porque vamos a hacer una comparación con la edición vieja que tenemos aquí de Icky Towson que es la primera que publicó Ibrea con esta edición Remix, que la verdad que se ve bastante bien y ambas tienen el mismo formato así que ya con esto gente, vamos con la intro Bueno, antes de abrir el manga y ver todo lo que trae vamos a ver la calidad, la sobrecubierta, la cubierta del manga, la tapa del manga a ver que trae, vamos a ver todo te comento que Icky Towson es un manga seinen ecchi de artes marciales, escrito y dibujado por el mangaka Yuji Shiosaki que se publicó en el año 2000 hasta el año 2005 en la revista semanal Comic Gun recopilando así la suma total de 24 volúmenes después de esto el autor comenzó a publicar otra obra más que se llama Jin Icky Towson, que creo que hasta el día de hoy se continúa publicando bueno, por otro lado aquí le tenemos gracias a Editorial Ibrea en esta edición Remix que dice aquí atrás que tiene va a constar de 8 tomos obviamente totalmente diferente a la primera versión que publicó que la tenemos aquí que esta la publicó en 24 volúmenes digamos formato V6 que esta salió en el año 2004 pero bueno, ahora vamos a ver una edición con otra vamos a ver, vamos a compararla a ver que tienen de diferente bueno, gente, ya que estamos aquí tenemos las dos ediciones y vamos a ver vamos a ver la diferencia entre una y otra primero vamos a comenzar obviamente con la edición vieja de Icky Towson que esta la publicó en el 2004 miren el precio que tenía 15 pesos, gente súper de valor todo en este país miren porque esta edición está aproximadamente unos casi 4 mil pesos o 3 mil y pico la verdad, bueno, reandimos a 4 pero bueno, vamos a ver esta edición de Icky Towson para que vean que es la primera la hoja está en medias amarillas porque es una edición súper vieja miren aquí dice uniforme de colegio privado en Andrew una persona que está y aquí vamos a ir viendo bueno, ya la vamos a ver en el otro pero bueno más que nada por ahí para enseñarles y mostrarles un poco lo que trae aquí al último para que vean a ver, a ver aquí está comentarios finales del autor septiembre de año 2000 que fue el momento que publicó esta obra y termina digamos ahí en el colegio junto con este personaje de Gorrita que no recuerdo cómo se llama bueno y termina ahí bueno comentarles del autor ánimo estudio Yuji Shiosaki ahí tienen un poco un cómic de 4 viñetas y bueno aquí tenemos un árbol genealógico de todos los digamos los guerreros de los colegios y bueno a qué colegio pertenece cada uno que van a ir apareciendo que van a avanzar los tomos y tenemos obviamente la aclaración de traducción que es bastante porque está basada digamos en la mitología por decirlo así china así que hay mucho aquí para leer está bueno ven qué significa cada cosa que tiene el personaje como por ejemplo la magatama y bueno y aquí tenemos los tres reinos y todo digamos de la cultura china espíritus guerreros todo muy bien explicado aquí bueno y aquí está el árbol digamos de la guía de los guerreros y ahí termina ven esta es la edición vieja que publicó Editorial Libre allá en el año 2004 que la publicó completa en sus 24 volúmenes yo tengo hasta el número si me lo recuerdo está el número 11 creo no lo es ahí pero bueno ahora vamos a ver la edición nueva esta edición nueva que viene con nuevamente la sobrecubierta vamos a sacarla vamos a ver totalmente diferente a la que vimos recién de la más vieja ICTOUSEN edición remix Yuji Shiosaki la tapa en este color medio rojo tirando a rosa digamos y aquí tenemos a ver ahí tenemos un poco la sobrecubierta y aquí tenemos la sobrecubierta completa y aquí tenemos una breve sinopsis de lo que trata y aquí arriba tenemos la serie de ocho tomos ahí tienen ICTOUSEN edición remix Editorial Libre me pareció que en algunas de las otras ponía dos en uno esta aparentemente si gente es una dos en uno miren esta edición remix miren son aproximadamente casi deben ser tres volúmenes me imagino porque se hace el 24 tomos originalmente de esta y haberlas publicado digamos en ocho tomos esta si deben ser tres ediciones en una vamos a ver y esto comienza así hojas a color cosa que esta edición no trae capítulos del uno al dieciocho y capítulo cero perdón ahí se mueve la cámara y así comienza esto avancemos un poco vamos a ver vamos a recuerden que habíamos quedado aquí que aparece un personaje de gorrita aquí el último vamos a ver hasta donde llega ese aquí en la edición remix vamos a pasar aquí está el personaje ven va a pasar más adelante creo yo totalmente igual hay que bueno después me voy a fijar bien en cómo digamos es la los modismos que tiene vamos a ver si son los mismos o no después ya lo leeré y les diré a ver hasta donde queda voy a estar intentando buscar a ver a ver sigue 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 me parece que ya me pasé sí me parece que me pasé estaba más acá atrás bueno estoy volviendo pero bueno vamos a ver esto ya me imagino que voy a hacer el tomo número 2 de Dickie Towsen este personaje no me acuerdo tiene bastantes hojas gente obviamente capítulo 12 edición remix seguimos y bueno y vamos a ver si trae el último gente la aclaración de traducción donde explica todo lo lo referido a los guerreros que están obviamente inspirados en la en la en la mitología china vamos a ver vamos a pasar a pasar a pasar a pasar a pasar que ya estamos casi al fin bueno casi faltan bastantes hojas a ver por aquí bueno aquí estamos llegando este es el capítulo capítulo 0 que me parece que el tomo 1 no lo trae ya mire fijar bien y ahí termina y no trae aclaración de traducción disculpen que se mueve la cámara no trae aclaración de traducción al último sino que en esta edición si le trae aquí está el último ustedes lo pueden ver para que entendamos más el manga obviamente salen partes también del anime porque tienen bastantes anime y también bastantes oveas quiero ver cuántos capítulos trae aquí está el capítulo 0 miren el último o sea que esto está digamos a ver tiene cuatro capítulos cuando esta edición obviamente al principio sale tiene 18 episodios o sea que más o menos básicamente son tres tomos los que tiene esta edición remix de Iki Towsen que bueno la verdad que es bastante o sea es la misma edición pero disculpen hay la ventana lo que le falta a esta edición digamos son las aclaraciones de traducción que la verdad que ven en este tomo espero que en el tomo 2 o en los próximos tomos pongan algún digamos los comentarios del autor y bueno y dediquen una sección para aclarar todo lo que es con respecto a este manga de toda la mitología como dije recién China y todos los colegios como aparece aquí este árbol genal árbol genal lógico árbol de guerreros que están aquí miren que después esto en los tomos que van hasta el tomo número 10 que tengo yo hasta el tomo número 11 12 creo que tengo esto es enorme se llena de personajes estos cuadraditos se llenan llenan de personajes y hay muchísimos muchísimos personajes así que bueno esta es la edición de Iki Towsen digamos la edición remix y aquí tenemos la edición vieja de Editorial Ibrea que publicó en el 2004 así que bueno gente espero que les haya gustado bueno gente y así lamentablemente llegamos al final de este video espero que esta novedad publicada aquí en Argentina por Editorial Ibrea llamada Iki Towsen edición remix te haya gustado por si tenías pensado comprar este manga lo vimos de punta a punta y también lo comparamos con la edición vieja que publicó Ibrea en el año 2004 la primera versión miren la diferencia que hay en el dibujo del autor cuando comenzó hasta hoy en día la verdad que yo durante el video dijo que esta edición aparentemente para mí tenía dos volúmenes esta edición pero en realidad no porque tiene tres volúmenes de la edición vieja de Editorial Ibrea aquí pueden ver que termina en el capítulo número 18 ahí lo tienen así termina y aquí también obviamente termina de la misma manera ven como 18 capítulo 18 y aquí el último trae el capítulo 0 y obviamente algo que por ahí me gustó mucho de esta edición de la edición vieja es la aclaración de traducción y algo que también es digamos creo que es infaltable es este este guía de guerreros y a qué colegio pertenecen porque te ayuda por ahí a entender porque comienzan a tener nombres muy raros y te empezás a olvidar y querés saber de qué colegio era qué hacía y todo y esto no lo pusieron en esta edición creo que es haría mucha mucha falta y también quiero aclararte que en cada tomo de Icky Towsen de edición vieja aparecía digamos una guerrera o un guerrero que digamos tenía casi los mismos poderes que es su versión china de la mitología china la verdad que eso no lo agregaron en la edición nueva y estaría bueno que lo pusieran miren en el tomo número 3 aquí está ahí aparece este guerrero y bueno aparece su versión aquí en en esta Icky Towsen miren cómo se empieza a llenar el árbol el árbol no la guía de guerreros y a qué colegio pertenecen y bueno básicamente estaría bueno que lo pongan en una futura edición así que bueno gente ya sabés que cualquier comentario sugerencia o duda me los dejás en los comentarios de este video no olvides suscribirte al canal activar la campana para no pararte ninguna de los próximos videos de los martes y también novedades manga de la semana te ha hablado Marcelo y nos vemos en el próximo video chao ¡Gracias!